...transmisión por YouTube, porque está aquí en vivo con nosotros nuestro amigo Cori Quente en Buena Vista Radio. Música 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 Susana Bueno, ahí tenemos, ahí tienen, ahí tienen, querían música en vivo o acá tenemos música en vivo, sí, por supuesto, todos los viernes, ¿eh? De las sierras chicas, porque yo le cuento que José Luis Guzmán, Cori Quente es un vecino ya de las sierras chicas de Agua de Oro, así que bueno. Bienvenido, Cori Quente. Con todo tu música, ¿no?, con todo tu música, ¿no?, que es tan particular también. Bueno, yo muy agradecido y bueno, también agradecerles, ¿no?, el apoyo que le brindan a los músicos de la zona, no solo los músicos, sino todos los emprendimientos y todas las actividades, ¿no?, ya sea culturales y sociales, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento, el día está acompañando hermoso con el sol. Eso te iba a decir, ¿no? Y bueno. Siempre que hablo y hablamos acá con Susana sobre tu música, me vienen los recuerdos de esto, de preguntarte, ¿no? Ya estamos a julio, pero ¿cómo se recibió este nuevo sol, este nuevo año en estas fiestas que se hizo sobre la llegada, ¿no? En realidad para nosotros es del invierno, pero es la llegada del sol a mitad de año, ¿no?, el 21 de junio, ¿no? Claro, la celebración del Inti-Ray es justamente una evocación, digamos, a un nuevo ciclo, ¿no?, en la cosmovisión andina y también en los pueblos originarios, digamos, de toda Latinoamérica y los pueblos del norte también. Claro, claro. Entonces, ha venido con, bueno, con mucha fuerza y, bueno, ya preparándonos para el mes de agosto para empezar con las celebraciones, las ceremonias de la Pachamama, ¿no?, que hay varias fechas y lugares para realizarlo, ¿no? Qué bueno. Más allá también de las realizaciones estas que se hacen sobre, justamente sobre el tema de la Pachamama y lo que son las celebraciones de la tierra, ¿verdad? En años anteriores, bueno, la agenda también no muy lejana, te ha tenido con otros artistas del charango, ¿no? Sí. El instrumento tan... Sí, sí. Que uno por ahí lo tiene tan de los Andes y, bueno, viene de distintos lugares, ¿no? Claro. Bueno, ya prácticamente va a ser un año, ¿no?, que participé en el encuentro, en el cuarto encuentro de charanguistas en Perú, en Cusco, un evento realmente maravilloso que va llenando de, bueno, de emoción las distintas técnicas, toques y, bueno, sobre todo expresiones emocionales que provoca el instrumento. Y, bueno, este año tuve la alegría de participar también con un músico acá argentino, ¿no?, Patricio Sullivan, que es de Buenos Aires, que también está haciendo una difusión del charango a través de la escuela. Y, bueno, hace muy poco, digamos, no sé, unas diez días me encontré con Pachi Herrera en el club de Aguadiorro, que los jueves se hace un evento ahí. Ajá. Entonces ahí, bueno, estaba en el público, qué sé yo, entonces nos saludamos y dice, che, bueno, toquemos unos temas. Así que estoy compartiendo con él el escenario un ratito y de verdad que es muy agradecido también, ¿no? Y diciendo, ¿no?, eso de ir compartiendo el escenario y también compartiendo distintas formas de tocar el charango, ¿no? Porque me parece como que hay diferentes estilos y diferentes formas de ver también la relación con el charango. ¿Cómo es tu relación con el charango? Bueno, es una relación que viene de hace bastante tiempo, solo que en estos últimos años, digamos, por ahí me he profundizado más, ¿no?, en su técnica. Inclusive el hecho de poder haber compartido con gente allá en Perú de zonas, por ejemplo, de Puno o, ¿no?, de distintas regiones y de Ayacucho, ¿no? Justamente ahora, hace una semana más o menos, unos días, falleció, bueno, Jaime Guardia, que era un promotor del instrumento y de Ayacuchano, del charango ayacuchano, de la música ayacuchana. Y realmente es increíble cómo él, y bueno, junto con otros músicos, ¿no?, ha ido elevando y ha puesto al instrumento en un lugar, digamos, importante, ¿no? Porque en realidad el instrumento, bueno, nace quizás, según las crónicas, ¿no?, como un elemento burlón, ¿no?, ¿cierto?, de las comunidades indígenas en Bolivia y en Perú, digamos, como un instrumento burlón, digamos, imitativo al violín o a los instrumentos de cuerda que traían los españoles. Pero, bueno, hay muchas crónicas y muchas fuentes, digamos, diversas, ¿no?, pero el instrumento ha tomado mucha fuerza últimamente, en estos últimos tiempos. Es importante destacar también el interés de muchos jóvenes por la lutería con respecto al instrumento y la perfección del sonido. Bueno, ahora se está construyendo, bueno, ahora se está construyendo en su misma caja de resonancia con otro, este, podemos decir, con otra abertura, digamos, en la caja, que funciona como a modo de retorno para que uno no se proyecte solo el sonido hacia adelante, sino que el músico puede ir escuchando también. No, ha habido, claro, este, este pequeño, como un elemento, sí. ¿Quién hizo tu charango? Eso te iba a preguntar. Bueno, este instrumento lo fabricó Jorge Espinosa, que es un luthier de Buenos Aires, pero que, bueno, está viviendo acá en Córdoba, en Cosquín. Jorge Espinosa, realmente es un maestro, ¿no?, del instrumento, porque, aparte de él de ser músico y haberse iniciado como músico, él siempre cuenta la anécdota que, en esa época, cuando él tocaba, ¿no?, joven, 20 años, ponenle, no había instrumentos charangos así tan terminados, digamos, era como que había que irse al norte, había que, bueno, y todo el mundo, el referente, digamos, del instrumento es Jaime Torres, ¿no?, por siempre. El del charango. Claro, pero en esa época, claro, todos querían tener un instrumento como el de Jaime. Bueno, así que él dice que empezó, bueno, probando unas maderas, preguntando y empezando a hacer su propio instrumento para poder, bueno, tenerlos a su medida y su estilo. En esto de armar los instrumentos, también veo como algo que tiene que ver, bueno, la construcción, muchas veces veo que tiene que ver con, y lo relaciono también con la bioconstrucción, ¿no?, con poder aprovechar la madera del árbol que hay en donde yo vivo, o aprovechar, no sé, otro tipo de madera que hay en otro lugar, tu charango lo hicieron ponerle con, no sé si lo habrán hecho acá en Córdoba, o lo habrán hecho en Buenos Aires, pero a lo que voy es que también muchas veces el instrumento se nutre de lo que es el monte, de lo que es el lugar, se llena de olores, de, digo, de, ¿qué le pasó a tu instrumento? ¿De dónde viene y qué es lo que dice actualmente de dónde vivís? Bueno, sí, lo construyó acá, ¿no?, en Cosquín, ¿no?, es parte de la escuela de lutería, como docente también, y bueno, sé que una de las maderas es lenga, no me pregunté la otra, pero, bueno, la tapa de pino seguramente a Beto, y bueno, tiene... Pero está hecho con maderas de acá. Maderas del sur. Ah, mirá, del sur. Sí, él como que va fusionando eso, la madera dura para determinada parte del cuerpo, el instrumento, la tapa, cómo tiene que ser la vibración, porque tienen también un estudio bastante bien profundo sobre lo que es la acústica, entonces tiene sus secretos, seguro. ¿Pues a decir una cosa? Me estoy acordando ahora mientras conversamos que hace un par de columnas atrás conversamos sobre el Fondo Nacional de las Artes, el financiamiento, y el Instituto Nacional de la Música, ¿de acuerdas, Tommy? Sí. Que hablamos de los financiamientos públicos. Sí. Yo recuerdo, Cori, que el año pasado vos te presentaste en el Inamu para poder hacer el disco de Cori Quente. Contanos en qué proceso está en este momento eso, ¿no? ¿Tenemos algo ahí en el horno? Primero decir que saliste seleccionado. Sí, bueno, el Instituto Nacional de la Música realmente, bueno, fue una puerta muy grande, ¿no?, para muchos músicos, justamente por la posibilidad de crear líneas de financiamiento, ya sea para la producción del disco, o sea, para la grabación, la réplica del disco, o también para crear un videoclip. Yo, bueno, opté por la, ya había grabado un EP, entonces, por la opción de la réplica del disco, entonces, bueno, fui seleccionado el año pasado, y bueno, ya estamos en las instancias de mandar el material para que la empresa que está encargada de hacer el disco físico, digamos, porque el disco ya está en las plataformas, digamos, es virtual, pero poder lograr, y bueno, ellos te financian mil copias del disco. Así que, bueno, eso realmente fue, así como cerrar también una parte, ¿no?, de la etapa que comienza, digamos, con también todo un asesoramiento en el aspecto artístico, ¿no?, a través de Susana, ¿no es cierto? Entonces, la orientación también es importante, esto, yo se lo digo a los músicos, ¿no?, por experiencia, ¿no?, por ahí nos quedamos dando vuelta, ¿no?, en la idea, nos quedamos en qué lindo sería esto, qué lindo sería el otro, y a veces nos cuesta concretar por la cuestión bohemia, o la cuestión colgada, o la cuestión de la idealización. Entonces, siempre hay alguien que viene, ¿no?, y te baja hacia tierra, y ahí te querés morir porque necesitas guita para esto, necesitas guita para otro, pero además es como que uno lo ve muy lejano a la posibilidad de hacer, por ejemplo, una buena página web, tener una buena, también un posicionamiento como artista, ¿no?, es decir, seleccionar también un poco, bueno, el repertorio, poder lograr un disco, ir grabando de a poco, es decir, ponerse quizá objetivos cortos y pequeños, pero también asesorado porque a veces somos muy despiolados. Está buenísimo eso que decís, porque la ayuda también está buenísima, nunca está mal tener alguien que te ayude. Bueno, vamos a escuchar alguna canción más, alguna pieza musical que salga de ese charango bonito, ¿eh? Estamos en vivo con Cori Kente acá en Buena Vista Radio en el Día del Amigo. Alfarerita, manos y arcilla, con tu presencia calmas, mi herida, con tu sonrisa, mi alma suavizas, mi corazón está en paz. Cuando modelas, tus ojos miran, dándole maquial a la cita, que en la feria todo transita a la gente de mi tierra. Cántaros llenos de ilusiones, que dan recuerdos, suenan canciones, tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Cántaros llenos de ilusiones, que dan recuerdos, suenan canciones, tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Con los colores de tus paisajes, en esos valles, el Guairana, se carnavaleando con la comparsa y los sicurizanzas. Tu piel morena, lleva el acento, de los que guardan mucho respeto, a la pachamama, ofrendan tus manos y ella te bendecirá. Cántaros llenos de ilusiones, que dan recuerdos, suenan canciones, tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Cántaros llenos de ilusiones, que dan recuerdos, suenan canciones, tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Cántaros llenos de ilusiones, que dan recuerdos, suenan canciones, tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Ahí está, bien, fuerte el aplauso. Tenemos a Cori Kent aquí en vivo. Susana, espectacular, espectacular. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo, bueno. Bueno, nosotros vamos a despedirlo. A Cori Kent, ¿dónde va a estar tocando? ¿Dónde va a estar haciendo su magia próximamente? Y, bueno, estamos ahí armando unas fechas. Bueno, bien, 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 bien. Estamos armando el segundo encuentro de Charanguista. Ah, bien, está bueno. Hay una propuesta ahí que está... Bueno, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, nosotros...